¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no podemos tener hijos? ¿Por qué? Todo es tu culpa Sara, ¿me estás echando la culpa a mí? ¡Sí! ¡Tú tienes la culpa de todo! Vienes borracho, tomas cerveza Lo que ocurrió la otra noche solamente fue ese día ¿Y yo cómo sé cuántas veces habrás hecho lo mismo y yo no me he enterado? ¡Por eso me quedé embarazada! ¡Por eso! Sara, ¿tú crees que para mí también es fácil? El trabajo, la dieta Todo esto es difícil también, yo me canso ¿Y tú crees que yo no me canso? ¿Quién es la dieta que me para las dietas todos los días? ¡No soy yo! ¿Sabes qué, Sara? Mejor me voy al cuarto a descansar Luego hablamos ¿Me vas a dejar aquí? ¿Qué es? La ensalada No quiero ¿Cómo que no quieres? Lo ha recomendado el doctor Te dije que no quiero Recuerda que hoy tenemos cita con el doctor Para ver los resultados finales No podré ir Anda tú ¿Qué? ¿Cómo que no vas a ir? ¿Qué te pasa? Saldré con los chicos de la oficina por unas cervezas ¿Cómo que últimamente sales mucho con esos chicos, no? ¿Me estás viendo la cara de estúpida? No digas sonterías Ya me voy Sara Amiga 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 ¿Cómo estás? Qué linda panza ¿Cuánto tiempo tienes? Ya faltan como dos meses para dar a luz Ya falta un poquito para tener a mi bebé Y tú cuéntame cómo vas con tu vida de casada Ya pensaste tener bebé Ya te estás demorando La verdad Bueno, yo ahí voy Con mi esposo Tenemos un tratamiento desde hace tiempo Para poder tener hijos Y ya Solo estoy esperando que llegue la hora Pero Tommy Tommy ¿Por qué no lo haces a la antigua? ¿Qué hay problemas ahí? ¿Acaso son estériles o qué? Amiga ¿Qué pasó? Bueno Tenemos algunos problemas Para poder Quedar embarazada Pero Yo creo que ya se va a solucionar Dentro de muy poco Amiga De verdad Lo siento tanto lo que dije No fue mi intención De verdad Disculpa Me siento tan avergonzada No sabía los problemas que estaba pasando No te preocupes amiga Entiendo No es tan común Que alguien sufra tanto Para tener hijos Bueno Solamente me queda decirte Que sigas con tu tratamiento Pues Que Que tengas fe Y que todo va a salir bien Gracias Cuídate bastante Bien Y lo siento Cuídate también Gracias ¿Qué te pasa? Sara No me digas nada Ha sido un día difícil Y me fui con los muchachos Por un par de cervezas Nada más Ya te se te olvidaba Que hoy ya teníamos tarea Que el doctor nos dijo Para poder tener hijos Ay ya Sara Para con eso ¿Sí? Me voy a dormir Me vestí para ti Y te esperé aquí sentada Toda la noche ¿No te das cuenta El esfuerzo que estamos haciendo Para poder tener hijos? Y tú vienes así Todo borracho ¿Qué pasó? Esta es la alarma Que yo puse Ay no puedo creerlo Estaba tan ocupada Con tantas cosas Que no me di cuenta Que esta alarma Yo la había puesto Para que me avise Cuando me venga la regla Y no No me había soñado Eso quiere decir Que estoy embarazada ¿En serio? Ay vamos a ser papás Vamos a ser papás Sí ¿Qué hacemos? Vamos al hospital Pero anda descansa Y yo ahorita voy a llevar Al doctor Para que nos saque Una cita para mañana Vamos a ser papás Mi amor Vamos a ser papás Más tarde al hospital ¿Está bien? Perdona descansa Vamos a ser papás Vamos a ser papás No entiendo Por qué no puedo Quedar embarazada Yo quiero mi bebé Y yo quiero tenerlo En mis brazos Tengo que hablar Con Martín Para abrir los dos Este papel Y ver quién No puede tener hijos ¿Y esa maleta? Me largo de aquí ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Sara Ya estoy harto De todo esto Ya no soporto más Me voy Mira Amor Yo sé que han sido Meses difíciles ¿Sí? Para los dos Súper complicados Yo te entiendo Pero ahorita Vengo del doctor Y Y me ha dicho que Que cuando encuentre Quien es el problema Nos va a dar un tratamiento Para poder tener hijos Por favor No te vayas Sara Ya no me interesa No quiero tener hijos contigo No quieres o no puedes ¿Qué dices? Te apuesto que si yo abro este papel El que no va a poder tener hijos Eres tú Sara Deja de hablar tonterías Por favor Y retírate Que voy a pasar ¿Sí? Tienes otra ¿verdad? Sí Tengo otra Y la conocí en el bar Donde he tomado con mis amigos Pero ¿Sabes qué? No me voy por eso Me voy porque Ella me va a dar algo Que tú no me diste Un hijo Ábrelos mi amor ¿Es en serio amor? Sí mi amor Es en serio ¿De verdad? De verdad mi amor Vamos a ser papás Te amo Demasiado amor Me haces el hombre más feliz del mundo Sara Tú como mujer Ya ni me servías Es por eso que he tenido que buscar En otro lado Lo que no encontraba aquí Así que retírate Que te hagas a un lado Te digo Te digo Te digo Música Ay, perdóname Discúlpame, iba distraído No te preocupes, yo también iba distraído Mucho gusto, soy Pedro Sara Mucho gusto, Sara ¿Y qué hace una mujer tan hermosa Caminando sola por este parque tan desolado? Decidí salir a caminar un rato Y tomar aire puro Necesito pensar unas cosas De qué hacer con mi vida Entiendo A veces necesitamos cinco minutos Para caminar, respirar aire puro Y pensar en lo que estamos haciendo bien O mal Y así tomar una decisión Sí, eso es importante Más bien No te gustaría que te acompañe No sé, respirar el aire puro Pensar en las cosas Yo también lo necesito, tú lo necesitas ¿Qué te parece? Me parece buena idea También serías una buena compañía Sí, entonces Vamos Sí, vamos Amor, ¿a dónde vas? ¿Vas a salir? Sí, voy a salir con mis amigas Carla, ¿cómo te vas a ir si no le has dado leche a la bebé? Martín, mira, ya hay leche en polvo en la cocina No me molestes Y más bien, ¿mis tarjetas dónde están? ¿Las has visto? Sí, yo las tengo Dámeles No, no te las voy a dar Porque las voy a anular ¿Por qué las vas a anular? ¿Qué te pasa? Carla, porque paras gastando el dinero en cualquier cosa Necesitamos ahorrar Cuidar a esa niña solo me estresa Quiero salir y divertirme un rato Carla, somos sus padres Ese es nuestro deber Ay, mira Con tus tarjetas o no Igual me voy a ir Seguro ya me van a invitar de tomar ¿Sí? Y mira Ya, cuida a la niña Chao No me esperes Martín Hola, Sara ¿Y esa sorpresa? Pasaba por aquí y quise venir a saludarte ¿Ella es tu hija? Sí Se llama Camila Qué linda ¿Y tu esposa? Nos abandonó Ay, mira la cabeza Disculpa Martín Pero yo estoy muy joven para cuidar a una niña Lo siento, no No sabía Guau Veo que Pudiste quedar embarazada Sí Eso es un tema que no pude conversarte No tuvimos oportunidad Mi amor, ¿todo bien? Sí Él es mi ex esposo Te presento al papá de mi bebé Nuestra pequeña estrella Mucho gusto Igual Bueno, mi amor Yo me tengo que ir al trabajo Se ve que tienen mucho que conversar Nos vemos más tarde, ¿sí? Cuídate, ¿sí? Bye Un gusto Martín Un gusto Cuídate Pasa Gracias Mira Martín Lo que te voy a decir No es fácil Pero Creo que merece saberlo Está un poco arrugado Pero Sí se ve ¿Ese es el examen que? Sí Lo encontré hace unos días Cuando estaba aburriendo El estéril era yo ¿Eso quiere decir que Camila no es mi hija? Mira Martín Yo sé que puede ser difícil asimilarlo Pero Tú tienes que ponerte a pensar Que esa niña solo depende de ti Que aunque ya no esté su mamá Tú estás ahí para ella Y viéndote aquí Con tu hija en brazos Me hace pensar que eres un buen padre Sara, pero todo este tiempo que Ya no importa Ya déjalo así Eso es pasado Yo sé que quieres mucho Yo sé que quieres mucho a tu hija ¿No? Yo la amo con todo mi corazón Y como se lo dije una vez Nos tenemos el uno por el otro Y para mí eso es más que suficiente ¿Carla? ¿No está en sus cosas? ¿Se fue? ¿Nos abandonó? No importa Mientras nos dos nos tengamos Es más que suficiente Entonces enfócate en eso Y dale una buena vida Es un angelito Y mira Martín Te digo algo Padre no es el que engendra Sino el que cría Métete eso en la cabeza Y lo vas a hacer bien Ya verás Vas a ser muy feliz A tu hija Y cuando sea grande Te lo va a agradecer Gracias Traer hijos al mundo No es la mayor de las dichas Sino criarlos El esforzarte día a día Para que ellos puedan crecer Seguros Y saludables El esforzarte para que ellos Logren sus objetivos Algún día Es la mayor de las dichas Que algún día te señalen Como el gestor De todo lo que le pasó En su vida No es la mayor de las cuentas Gracias.